Durante varias semanas, los diputados que integran la subcomisión política de la Asamblea Legislativa entrevistó a 24 aspirantes al cargo de procurador de la defensa de los derechos humanos. La última que se sometió al interrogatorio de los diputados fue Jenny Danila Acosta Melgar. Como procuradora de ser electa, ¿usted apoyaría los matrimonios entre personas del mismo sexo? Yo, al determinar la afectación o no de un derecho con relación a una determinada persona, no le coloque en una situación si es persona indígena, si es persona LGBTI, si es persona con discapacidad. Lo veo como en su integralidad como persona humana. Y en el ejercicio progresivo de sus derechos, la procuraduría en estos casos, más que decir si estoy a favor o no estoy a favor, es acompañar las legítimas reivindicaciones de derechos que tiene este sector de la población, como todos los sectores de la población. Según los diputados, el proceso cumple los requisitos para elegir a la persona idónea para el cargo. La actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, concluye su periodo el 21 de septiembre. Esperan que para esa fecha ya tengan un acuerdo. Estamos en el tiempo previsto, se calendarizó todo este tipo de entrevistas y yo creo que todo ha sido positivo. Definitivamente estamos en tiempo y esperamos ya la otra semana que la Comisión Política empiece las deliberaciones públicamente. El informe será entregado a la Comisión Política, donde las distintas fracciones deberán deliberar y alcanzar al menos los 56 votos para la elección. Muy buenos profesionales, ha venido gente muy capacitada en derechos humanos. Pero creo que el proceso por ahora ha concluido de buena manera, se entregará el informe a la Comisión Política y continuaremos con el proceso. Algunas organizaciones sociales han criticado este proceso, incluso sostienen que hay falta de transparencia, por ejemplo, la falta de un baremo para hacer las valoraciones de los candidatos.